el pececito rojo el pececito rojo el loro el loro el conejo el conejo la serpiente el periquito el periquito el perro guinea pig la cobaya la cobaya pony el pony el pony cat el gato el gato hamster el hamster el hamster el pececito rojo el pececito rojo la serpiente la serpiente el periquito el perro el gato la cobaya el gato el gato el hamster el hamster el hamster